¡Hola calamarsetes! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a una nueva noticia, en este caso de Splatoon 2. Ya sabéis que de vez en cuando, cuando salen noticias de cositas que nos parecen interesantes, hacemos un vídeo sacando dicha noticia. Y en este caso se trata de la última actualización, la mayor hasta el momento, no sabemos qué pasará en un futuro, para Splatoon 2, es la versión 3.0.0. Ya han pasado notas de prensa a todo el mundo y resumiendo lo que nos va a traer, que ahora lo explotaré con calma, lo que nos traerá y este próximo 25 de abril es el nuevo rango X, más de 100 nuevos artículos de equipamiento, reajustarán el equilibrio entre las armas, añadirán también nuevas armas y Mark volverá al juego, aunque sea así en plan recido secundario, pero Mark volverá. Bueno, poco hay que decir de que reajusten los niveles de las armas, pero sí hay que decir, por ejemplo, que llegará mañana día 25 de abril, 4 nuevas armas, que serán el marcador Cino Neo, como secundaria llevará la bomba rápida y como especial la ráfaga ventosa. También tendremos el Tintopresor, cuya secundaria será la bomba clásica, perdón, básica, y el especial lanzapompas. También tendremos el Cala Rapid Beta, con la secundaria de Robobomba y el especial de Esfera Tintera. Y la cuarta sería la Fundidora 525 Dual, cuya secundaria será el Telón de Tinta y la especial, la Esfera Tintera. Por el regreso de Mark, pues simplemente decir que aparecerá en la base tentáculo del Valle Pulpo, cuando los jugadores hayan cumplido ciertos requisitos después de descargar la actualización. Y cuando hablemos con ella, pues nos ofrecerá las estadísticas más recientes de nuestros personajes en los combates multijugados. Pero bueno, la alegría a mí ya me la han dado porque ya ponen ahí amar de nuevo. Pero bueno, vamos a lo gordo, a lo que realmente trae el peso gordo de esta actualización 3.0.0, que nos llegará, como he dicho al principio, el 25 de abril. Se trata del rango X. Es una nueva clasificación de los combates competitivos dirigida a lo mejor de lo mejor, señor. Es decir, los jugadores que actualmente están con rango S más 10 en el sistema actual de ranking pasarán a ser automáticamente rango X después de descargar la actualización gratuita. Solamente los jugadores con rango X puedan luchar por un nivel de energía X. Esto quiere decir que los in-links con niveles parecidos de energía X se emparejarán con otros del mismo nivel en un rango de energía X similar. Y una vez al mes se anunciarán los 500 mejores con el nivel más alto de energía X para cada uno de los 4 modos de combates competitivos. Y esto saldrá publicado en la sección Xplanet 2 de la aplicación de Nintendo Switch Online para dispositivos móviles. Estas clasificaciones y los niveles de energía X se restablecerán, es decir, se borrarán y se volverán a cero todos los meses. Y durante este restablecimiento, los jugadores cuyo nivel de energía X termine por debajo de un umbral, de un límite que se habrá establecido, bajarán al rango S más 9. Es decir, que hay que meterle cañita para mantenerse por encima de ese umbral y mantenerse en el rango X. El primer restablecimiento de energía X está programado para el 31 de mayo y los futuros se realizarán el primero de cada mes, el primer día de cada mes. Como parte de estos reinicios periódicos, se modificará la rotación de los 8 mapas que serán seleccionados para los modos competitivos. Dos mapas que se alternarán cada dos horas. Y bueno, como hemos dicho, se añadirán nuevas armas y también se introducirán nuevos mapas. De hecho, uno de los que va a regresar, que hay mucha gente que pedía por él, es el mapa del campamento Arawana. Junto con esas cuatro armas que os he comentado al principio. Y hasta aquí esta noticia de Splatoon 2. La verdad es que esta actualización viene bastante, bastante cargadita. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.